Fue en la peña campesina Luis Gómez, allí una exposición del arte que desde los campos realizan los hombres y mujeres como expresión de lo más identitario de nuestras raíces. Surgido en las zonas rurales, estos términos artísticos se trasladaron hacia la ciudad gracias a los programas culturales que desarrollan en Cumanayagua. Tejido a crochet, el tejido a crochet utilizando materiales alternativos como el nylon, también estamos mostrando la técnica del parche, que son técnicas que se han ido transmitiendo de generación en generación, desde las abuelas hasta las niñas, hasta la actualidad, y también tenemos pintura al óleo, tenemos también la técnica del canevá, que es un bordado que se realiza con hilos. También estamos exponiendo algunos trabajos de Guano Barbudo, que es de Yaguanagua arriba, una artesana que vive en ese asentamiento. También estamos exponiendo una muestra de algunas décimas murales que están ilustradas, en este caso dedicadas a la décima del indio naborí. En el evento, que con carácter anual sesiona en el territorio, diferentes proyectos de la Casa de Cultura Abar y Mao expresaron bailes populares que antaño eran representativos en fiestas y jolgorios en el campo. Un evento acompañado de feria de productos agropecuarios realizada por diversas formas productivas en el municipio. Normalmente se realiza en una cooperativa o en una CSS, pero dadas las condiciones, lo estamos haciendo aquí en el área campesina, de una forma típica, porque el festival realmente tiene un diseño más general, que incluye incluso los juegos tradicionales, con carrera de caballo, torneo de largó y demás. Pero lo estamos haciendo aquí con una muestra expositiva de las diferentes cooperativas, con venta de productos, con presentación de un elenco infantil, con la agrupación musical también, de todo esto forma parte de Casa de Cultura. Son parte importante de la identidad y la raíz de la nacionalidad cubana, fiestas donde no faltó la décima, canto y la selección de la flor de la campiña cubana, joven que por sus cualidades representa a la mujer rural de los campos en Cumanayagua, tierra de tradiciones campesinas. Guillermo Martínez López, Notisur.